Música Niña, el recordor, hoy tus ojos tan fijos en mí, veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí. Y mi canto reclama tu voz, y yo la flor de tu piel, y esta noche niña de lejos te siento venir. Palabras de amor que se alejan de mi corazón, cual gaviota que no volverá, a posarse en ni arena sin sal. Música Serenada frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós, soy un ave triste que busca la felicidad. Música 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 Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Música 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 Palabras de amor que se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán, a posarse en ni arena sin sal. Música Serenada frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós, soy un ave triste que busca la felicidad. Música Música Yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos, siempre te quieren nombrar. Música Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Música Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar, donde te puedo olvidar, donde te puedo olvidar. Música 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 Música